que se dio en la provincia de Buenos Aires, arroba Luis Novaricio, son todas mis redes sociales, mandanos si querés fotos y cuántos estás pagando, impuestazo, o sea, no hay que darle más vuelta, ¿no es cierto? No hay que darle miedo a las palabras, por lo pronto, a los aumentos por ahí, si uno no los puede pagar. Pero bueno, esto es una decisión que salió de ARBA, que es el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, y que consiste en, viste que se pagan 5 cuotas por año. Bueno, la última viene con un aumento superior al 100%. ¿Se puede? ¿Tiene autorización legislativa? Sí, porque la ley tributaria aprobada el año pasado, 2023, establece un coeficiente que dice que puede actualizar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y acá está la polémica. Que según el gobierno, esto iba, este es el plan de ARBA, iba a afectar solamente al 9% de los propietarios. Son más o menos 450.000. Ahora, pasemos, si quieren, las placas. Esto era el plan inicial, pongamos, a ver, y se suponía que esto abarcaba a propiedades hasta, al revés digo, a partir de, desde 650.000 dólares. Era un segmento supuestamente pequeño, el 9% que tenía propiedades relativamente valiosas, desde 650.000 dólares para arriba. La problema es que está llegando a todo el mundo, o a un universo mucho más grande. ¿Cómo se llegaba a este valor? Por favor, pongamos la próxima placa. A ver si tenemos el... Sí. Bueno, esto es lo que está llegando. ¿Ves? El mensaje que está llegando en el impuesto inmobiliario dice, es muy simple porque dice, esta partida está alcanzada por el adicional previsto en el artículo 138 de la ley impositiva 2024, que se aprobó el año pasado. Esto es lo que yo te decía, lo que te advierte. Entonces, te mandan un correo que dice, incluye adicional cuota 5. No es que sea una sexta cuota, es como si lo fuera. Claro. Claro. Te cunes una cuota más. El incremento de la cuota responde a que tú o tus propiedades forman... ¿Qué me tutea? Me gusta que nos tuteen. ¿Qué Arba me tutea? Si yo no tengo ganas de que me tutee. Yo soy muy antiguo. A mí no me gusta ni que la publicidad me tutee, pero bueno, no importa eso. Somos grandes. O tus propiedades. Pero no quiero que Arba me tutee, no tengo buena onda con Arba. Claro. Forman parte del grupo de partidas que deberán abonar el adicional. Si tenemos el tuit del director ejecutivo de Arba, pongámoslo porque ahí él lo explica. Acá está, mirá. Acá está. Solo uno de cada 10 propietarios, el de la propiedad de mayor valoración, abonará la cuota adicional establecida en la ley vigente aprobada por el oficialismo, juntos por el cambio y la libertad de avanzar. Lo que está diciendo es, ojo que... Te invocaron todos. Claro. Esta ley es una herramienta sancionada democráticamente que permite que pese al ahogo financiero que es mi ley por la provincia, podamos seguir sosteniendo las políticas que despliega Kicillof para proteger a los que más lo necesitan. En línea con nuestra visión progresiva... Sí, no, pará, pará, pará. No, no puede dejar pasar esto. O sea, porque yo ya le dije a Emiliano, le van a echar la culpa a mi ley. Acá lo tenés. Te la hago. Ahora, para seguir sosteniendo las políticas que despliega Kicillof para proteger a los que más necesitan, che, la provincia de la seguridad, de la salud, no pongan nada. Se puede bajar el gasto también, eh, digo porque... Ah, mirá qué novedoso. Sí, claro. En línea con nuestra visión progresiva, el esfuerzo recae en quienes tienen mayor capacidad económica, evitando recargar a quienes sufren el ajuste más brutal de la historia. Progresividad, justicia social. Tomá. Ahora, el problema es que está mal calculado, evidentemente. ¿Cómo se llega a estos supuestos 650 mil dólares? Hay una fórmula, a ver si tenemos la placa esta, porque hay algo que se llama la base imponible. Mirá, acá está. Los inmuebles que superen una base imponible de 31 mil... Perdón, 31 millones 465 mil. Esto equivale a un valor de mercado de alrededor de 650 mil dólares. No hay que equivocar este número con la evaluación fiscal. Este número se llama base imponible. Esto, hay un coeficiente, hay que multiplicarlo por 11,44 y te tiene que dar dos millones y pico y a partir de ahí vos sabés si pagás o no. Acá la polémica es que esto está incluyendo a un universo mucho mayor del que anunció el gobierno. Yo hoy a la mañana hablé con no menos de cinco personas que tienen casas que me dicen, si mi casa vale 650 mil... Se la vendo a Kicillof. Por favor, expropiese. Ahí yo mandé algunos mensajes de los que están llegando en este momento, de los vecinos que no parecen tener casas de 650 mil dólares. Son casas, es más, te diría, algunas bastante modestas. Creo que hay una más, tenemos algunos datos más. Los inmuebles que se superan. Bueno, esto es lo que le cayó a la recaudación provincial al gobernador, esto es lo que cayó la coparticipación federal. Claro, en términos reales, hay un ajuste, indudablemente. Esto muestra también que los recursos son escasos. O sea, viste que la política o emite, cuando no puede emitir, te sube los impuestos. O se endeuda. Claro. Pero la variante de Pancho Oliveira existe también, baja el gasto. Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, yo en las legislaturas creo que hay mucho para recortar. Pero se mantienen duplicados las estructuras políticas del gobierno de Kicillof. ¿Te acordás cuando el año pasado, porque hay que hacer siempre memoria, Cristina le interviene al gobierno de Kicillof? Lo saca a Carly Bianco, jefe de gabinete, lo pone a Insaurralde. En el 2021 fue eso. Para transparentarlo, pone Martín Saurralde, entre otros. Duplicaron. ¿Qué hizo Carly Bianco? No es que se fue a su casa. Se quedó como jefe de asesores y armó una nueva planta de personal. Yo digo, ahí hay para hacer alguna cosa, ¿no? Mirá, si vos... Supongamos que la inflación dio alrededor... Mirá, este es todo el gabinete. Esta es la jura, no entraban en el escenario. Todos los que juraron... Mirá que juran pocos, ministros... No entraban. Mirá si no hay para ajustar. Supongamos que dio alrededor de 4 septiembre. Algunos dicen que va a dar menos, pero supongamos la inflación dio 4. La inflación acumulada en el año te da 102%. ¿No? Sí. Y con este incremento, el impuesto inmobiliario subió alrededor de 140. O sea, esto está muy por arriba de la inflación. Recordemos que esto está llegando a las boletas de ahora. Vence el 10 de octubre. Con lo cual, hay ahí una discusión, seguramente jurídica, porque hay que ver bien que en este coeficiente pone un tope la ley, que es no más de la tasa que cobra el Banco Provincial por un plazo fijo a 30 días. Vamos a verlo bien, pero seguramente va a haber una discusión. Bueno, esto cayó el impuesto inmobiliario. Esto es lo que llega. Esto me lo manda una amiga. Y dale que se trotea. Sí. El 11 de junio se debitará de tu cuenta o tarjeta de la cuota del tercer impuesto inmobiliario urbano edificado. Claro, en caso de querer abonar el resto de las cuotas. Ah, porque, claro, acá pasó otra cosa. Hubo gente que pagó todo el año junto y, claro, te llega el adicional. ¿Entendés? Bueno, este es, pongamos, creo que había un par más, lo que está llegando. Mirá, ese era junio, ¿no? A ver, pará, vamos otra vez, volví un segundo atrás. Esta era la de junio. Sí. Este es el importe, B105. Pongamos la que llegó ahora, a ver, que llegó ahora, acá está, 208. A 208. A 208. Claro. Entonces, el problema, acá está, 211. El problema es que no es una cuota adicional, pero... Entre tanto, te sacan fondo educativo. Y sí, claro. Y como todos sabemos, las escuelas de la provincia de Buenos Aires florecen, ¿no? Bueno. Ah, ¿de dónde cuerno va ese fondo educativo? Cuota 5 de 5. No es una cuota adicional, no es una sexta cuota, pero se le parece bastante. Claro. Es como si fuera una sexta cuota. Total. Acá está... ¿Esto qué es? A ver... Esto nos va mandando la gente. 184. Mayo en una casa de tus aingos. Mirá. Mirá. Ahí está. Extraordinaria. Acá tenés segundo vencimiento. Sí. Ahí está. Pasemos a... Ah, porque esto es Arba, sí, bueno. Está bien. Son todas cosas que va mandando la gente. Claro, gente que te va diciendo cómo le aumentan. A ver el próximo mes. ¿Tenemos más? Pongamos el próximo mes. Este no sé. Y a ver Arba. Claro, acá está. Claro, porque... Ah, de 50 a 103. Sí, porque después tenés... Lo que pasa también es que algunos barrios cerrados que no tienen todavía el título de propiedad te va incluyendo el impuesto inmobiliario también en las expensas. Acá me dice Silvia, dice, mi casa tiene 60 metros cuadrados y me aumentaron. No das de 650 metros. No, por eso. Es que ahí evidentemente hay una cuenta que hay que explicar mejor, ¿no? Evidentemente no es el 9%. No sé si es tan progresivo como dice el recaudador. Creo que... No sé si queda alguna más. Pero bueno, esto es lo que se va a discutir seguramente en las próximas semanas porque recordemos que vence el 10 de octubre y hay que... El cumplidor paga los impuestos, pero bueno, le llevo... Betina dice, nos vamos sentando, mi base imponible pasó de 9 millones a 37. Mi casa no llega a 150 mil dólares de valor comercial. Llamás y no saben qué responderte. Bueno, es lo que siempre decimos. Por suerte está Guillermo Poch, que como todos sabemos tiene una vocación extraña, le gusta el derecho tributario, que nos va a solucionar todos los problemas. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué haces, Luis? ¿Está bien? Un placer verte. ¿Es legal? No te rías porque yo... No, porque me presentaste. ¿Tenés algo con los impuestos? Es una vocación rara. Bueno, hay gente que le da por el derecho tributario. ¿Qué vamos a hacer? Otra gente por otra cosa. Sí, no, no puedo decir. Una vez lo dije al aire, casi voy preso con lo que dije eso. Pero digo, ¿esto tiene algún viso de legalidad o de ilegalidad? A ver, es legal, es legal. Hubo una norma el año pasado que sanciona el presupuesto y es esto. Ok, lo que hay que ver es si después no lesiona algún principio. Eso es lo que también siempre hay que estar mirando en materia tributaria. Si se considerara que es confiscatorio, claramente alguien lo podría judicializar y darle la razón. Después lo que hay que analizar siempre es una relación costo-beneficio. ¿Cuánto te sale litigar y cuál es el problema? O te subís a un tren de que lo querés discutir sin importar la parte económica. Pero claramente va sucediendo algo de que se van incrementando los costos tributarios. Entonces, tiene que haber un reacomodarse los números. Porque como recién decía Pancho, vos a la gente no podés terminar cobrando lo que querés. Entonces, hay que ir ajustando también no solo esa matriz de recaudo, 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 sino también algo vinculado a los gastos. Porque los gastos son los que te terminan diciendo cuál va a ser el costo impositivo. A veces, como que en Argentina nos falta comprender eso, Luis. Lo que pasa es que allí hay un estado de indefensión. Porque no todos técnicamente estamos en condiciones de discutir. Hay un coeficiente que se multiplica por esto, que debería y que no debería. Es complicadísimo. ¿Cómo haces? El ciudadano de a pie, ¿cómo haces? Sí, tienes que llamar a Guillermo Pote. Claro. Es verdad. Pero, digo, ¿te imaginás que esto es una estructura para un vecino de una localidad pequeña de la provincia de Buenos Aires salir a debatir esto, no? Es complejo. La materia tributaria en Argentina es compleja. Podría ser un poco más sencilla. Hasta nosotros estaríamos agradecidos, Luis, de que fuese a veces un poquito más sencilla. Claramente, la Argentina se amerita cambiar el sistema tributario. Hay que hacer un ayornamiento entre lo que cobra Nación, lo que cobran las provincias y lo que cobran las municipalidades. Eso es elocuente, hay que trabajarlo porque de alguna manera no ayuda para la parte económica, como queda hoy diseñado el sistema tributario argentino. Bueno, algunos mensajes al azar que vamos recibiendo para ver, ¿no? Para ver cómo reacciona en nuestra gente. Dice, hoy, Luis, ARBA 20-23, cuota 9.707. Hoy, 87.250. Raro, ¿no? O sea, este tipo de lo que pagaba el año pasado a lo que está pagando ahora. Próximo, porfa, para que veamos algunos de los que nos van a llegar. Claro, ¿cómo le explicás? Sí, vos tenés una actualización por inflación que es obvia, un país que tiene una inflación superior al 100% anual, pero en este caso veíamos recién cómo está muy por arriba. Muy, de 9.000 a 87.000. A ver, uno más, porfa. El impresentable gobernador de Buenos Aires me metió un impuesto adicional de 83.000 pesos. Está bueno saber que van a usar mi dinero, no será para hacer campaña. ¿Se lo contestás vos o se lo contesto yo, Pancho? ¿Cómo querés que...? Yo creo que vos estás en condiciones óptimas. Un fuerte abrazo le puedo decir a nuestro televidente. Porque aparte, esto va a parar a rentas generales, el inmobiliario va a rentas generales, ¿no? Sí, o sea, en líneas generales sí, una tasa tiene que asignarse a los servicios. Cuando hablamos de un impuesto, vos no sabés a quién le estás pagando, en definitiva. No se vincula el pago con lo que recibe la persona a cambio. Claro, obviamente. ¿Tendría que hacer juicio? Pregunta Mirta. Es toda una estructura la que vos tenés que poner en marcha. ¿Tendría que hacer juicio para que una...? Tendrías que hacer un juicio y si no pagaras, podrías tener un juicio a premio que en definitiva te podrían terminar embargando y además tendrías que pagar los honorarios del profesional de lo que sería de Arba. Entonces, esa situación hay que tratarla de evitar. Alguien sí podría ir a un juicio a decir, esto está siendo confiscatorio, no tengo la capacidad contributiva adecuada para absorber este costo de impuesto y discutirlo, ventilarlo en la justicia. Lo que pasa es que vence el 10, entonces no tenés mucho tiempo. ¿Cómo llegás? Claro. Digo, acá sigue rigiendo el viejo, que sé que va a ser motivo de burla, el viejo principio del derecho tributario, solve et repete. Primero pagá y después repetí. O sea, tenés que pagar y después en algún momento de tu vida sigue funcionando esto. Sí, siempre opera de esa manera y también lo que ahí se... Lo comiendo un poco para que también la audiencia entienda, es de alguna manera lo que intentás proteger es la recaudación. A veces sucede de que la persona tal vez no tiene la posibilidad de pagarlo y el peso ese del gravamen de alguna manera le afecta. Entonces, es muy discutido el principio que vos decías, Luis, y cuándo corresponde y cuándo no corresponde. Es algo teórico que se estudia bastante. Ahora, vos decís que con esta masa que se pretende recaudar, porque es cierto que los recursos son escasos, ¿no? ¿Se puede reemplazar con algún ajuste de otra partida, con baja del gasto? A ver, hay una cuestión económica, Pancho, y otra cuestión política. A veces también los impuestos, de alguna manera, pueden ser utilizados como Robin Hood, ¿entendés? Vos recaudás de unos para darles a otros. Entonces, también es una herramienta política. Muchas veces es utilizado en ese sentido. Por eso a veces se discute cómo se deben aplicar los impuestos por este efecto. Porque, en definitiva, la persona que te está aplicando el impuesto, la gente bajo recursos dice, uy, qué bueno, está operando a favor mío. Bueno, eso es lo que la explicación del recaudador dice eso, que es progresivo y que es solamente los que más tienen. Claro, pero a veces se puede utilizar incorrectamente en ese sentido, porque se pone en cabeza de alguien esa figura de Robin Hood. Entonces, tiene sus puntos a favor y en puntos en contra. Claramente, no contribuye que... Porque hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? Está subiendo mucho el costo tributario, tendría que empezar a ver una merma en otros tipos de gravámenes para que la gente termine de alguna manera más ajustada a una realidad, si no es excesiva la carga tributaria. Hay más mensajes, Montot, es re difícil elegirlos al aire, pero hay más mensajes para que veamos con el doctor Poch. Podría aumentar solo el 300% si el año pasado pagaba 5.000 y ahora 44.000. Explícame el 300%. Y ahora encima me duplica. Mi casa puede valer 100.000 dólares. No hay casa de 650.000 dólares en La Plata. Claro, ni en un country de la zona de Plata vale eso. Porque ahí es una discusión aritmética saber de qué valoración estás tomando, ¿no? Sí, siempre puede resultar injusto esa evaluación y la gente no tiene posibilidades de discutir esa evaluación fiscal. Lo que sí podría hacer es, de nuevo, ir a la justicia, pero también eso tiene costos, de nueva manera, Luis. Y antes tuvo que haber pagado. A ver, otro mensaje para que tengamos. Payaso, aquí presente. Hablás del impuesto inmobiliario como tarifazo. A ver si sos objetivo de una vez por todas y aprendés a ser periodista e informá. Gracias por la clase. Dejá de lado tus preferencias poñíticas. Y es solo el 9%, no como tu presidente, el tuyo también, que le saca a los jubilados con el tarifazo y lo de relativamente propiedades caras de más de 650 mil dólares. ¿En qué país vivís? Ridículo. No debo gustarle mucho. Es la primera impresión que saco. ¿Cuántos adjetivos, no? ¿Cuántos adjetivos? Sí, de paso, anónima, no, porque es Belén, sin apellido, sin nombre, porque está todo esta vez. A ver, no me vas a correr con la cuestión jubilatoria. Hace un Google, ya que tenés, y fíjate cuál es mi posición respecto de lo que fue para mí meterle la mano en el bolsillo a los jubilados 14 mil pesos a los que ganan 304 mil pesos. Ahora, suponete que no dijera nada. ¿Justifica el aumento? ¿Justifica el aumento? ¿Estás contenta vos con los servicios que te brinda el gobernador de la provincia por el impuesto inmobiliario? ¿Te parece que es...? Porque, a ver, alguna vez vamos a tener que poner un acuerdo con algo. En nuestro país, en un sistema federal, no nos gusta, yo siempre digo lo mismo, cambiémoslo, hagamos otra cosa. Pero hoy por hoy, la salud, la seguridad y la educación son patrimonio de la responsabilidad de las provincias. ¿Estás conforme con salud, seguridad y educación que brinda el gobernador Kicillof? Aparte, yo lo digo siempre, por vos y por el más alto encumbrado funcionario de este país. El insulto tiene dos características. Es cuando no tenés más argumentos y califica al insultante. Por lo cual, si vos creés que diciéndome payaso, ¿me descalificás? Me parece que estás espejando algo que sentís por vos. Hay otro más todavía. Esto vale para todos, ¿eh? Para todos los que insultan. Soy una de las favorecidas con el aumento de Kicillof simplemente por vivir en Acasuso, en la casa que fue de mis abuelos y padres. Pasé de 186 mil... Es el doble, es casi redondo siempre. A 361, soy docente jubilada y sigo trabajando. Obvio que voy a pagarla con tarjeta porque me enseñaron... Claro, somos de la época de los impuestos se pagan. Lo primero se pagan los impuestos y después vemos qué hacemos con todo el resto. Hay una institución, yo no sé si sigue existiendo, para mí que no, que es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo existirá? ¿Existe? Que la ocupaba un funcionario que era razonable en una época. Sí. Que fue diputado... Lorenzino. Lorenzino, Guido Lorenzino. Ahí está. Por ahí, si es que sigue siendo Lorenzino, Defensoría del Pueblo, pueden darle una mano también a Poch. ¿Te puede hacer una pregunta de nada que ver con nada? O sí, nada que ver con los tributos. El juez Kreplak autorizó a Sofía Clérisi a blanquear casi 600 mil dólares sin justificar de ninguna manera su origen. La UIF decía, puede ser narcotráfico, puede ser tráfico... ¿Qué opinión te merece eso? Puede inicialmente autorizar, después el fisco va a estar en condiciones de que si se aplica, o que los fondos están vinculados a la corrupción, podría haber una vuelta atrás. O sea, siempre el fisco tiene esa posibilidad. Entonces, en esta instancia, ella no habiendo sentencia final, podría blanquear, después podría haber una vuelta atrás, porque la norma lo que establece es que todos aquellos delitos vinculados con lo que es lavado activos, entre ellos se encuentra la corrupción, no resulta de aplicación. Entonces, un blanqueo, uno puede llegar a aplicarlo, a ingresar, pero después el fisco te lo puede llegar a objetar. Yo digo, viene Pancho Olivera, con un millón de dólares. Mira. Y se lo voy a blanquear. Origen acompañante. ¿Y va? Sí, o sea, el fisco no te puede preguntar para atrás. Lo único que puede hacer es analizar si hay un delito anterior vinculado a normas de lavado de activos. Pero ponele que es el, el, qué sé yo, no sé, Escobar Gaviria, para no ponerlo Pancho, que viene de la droga. Bueno, ahí sí después se encuentra, se demuestra, de que estuvo vinculado al... Es posterior. Claro, vos eso, si lo pones de manifiesto, de que se vinculó a algo que es punible, es la ley de lavado de activos, claramente ahí se cae el blanqueo y entran en aplicación todas las sanciones, tributarias, cambiarias. Entonces, eso es posible, ¿no? Inicialmente puede ir, después el fisco puede rechazar la aplicación del blanqueo, del sinceramiento y aplicar las sanciones, inclusive avanzar en una causa penal tributaria, penal cambiaria, o sea, es amplio lo que puede ser. Guillermo, un placer. Y gracias por bancarte, el sentido del humor, ¿eh? Porque pobre santo de la liga. Un placer verte, ¿eh? Un abrazo enorme. Son las 10.11.09. Nos vamos al Garrahan. Allí el doctor Carlos Figueroa, está en este momento hablando.